Una analogía verbal va a estar siempre sí o sí por, o precedida por dos palabras. Bien. Siguiente, los tipos de analogías, ¿no? Todos estos son los tipos de analogía. Por ejemplo, relación de sinonimia, ¿no? Para resolver una analogía, ustedes tienen que resolver de manera con sinónimos, ¿no? Por ejemplo, como aquí está, ¿no? Verás, sincero, ¿bien? Y ustedes tienen que buscar la misma, el mismo significado en las respuestas, ¿no? Sereno, ecuánime, ¿bien? O relación de complementaridad, ¿bien? Por ejemplo, violín y arco, clavo, martillo, ¿bien? Así es como vendría esto. Relación de obra a autor, ¿no? El espejo del líder, del líder de David Fischmann. Esto no entra mucho, puedo decirles, ¿bien? No entra, pero si entrase, es bueno tenerlo en cuenta, ¿bien? Relación por obra de autor, ¿bien? O sea, para esto ustedes lo que tienen que hacer es aprender bien los libros literarios, ¿bien? A eso se refiere con esto. Relación cogenérica, ¿bien? Por ejemplo, el lagarto de Caimán, ¿bien? Bien, a eso se refiere relación por ubicación, ¿no? Plato, vitrina, ¿no? O sea, un plato, ¿dónde va a estar? ¿No? Casi siempre va a estar en la vitrina. Los estantes, aquí en el estante, tienda. Los estantes siempre van a estar lo que es en la tienda. A eso se refiere por relación por ubicación. Relación por grado de intensidad. ¿No? Fiel, fidelidad. Amor, enamoramiento. Muy bien. La intensidad que tú le vas a dar, ¿no? Un fiel siempre va a ser fidelidad, ¿no? A su pareja. Amor va a enamorar, enamoramiento. ¿No? Relación de todo o parte. ¿No bien? Todo o parte. Esto es similar a la relación por ubicación. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Sala, sillón. Dice, ¿no? La sala o el sillón siempre va a estar lo que es en una sala. Muy bien. En una parte. Relación de causa-efecto. Catástrofe. El terremoto. Muy bien. O sea, no, la causa-efecto, ¿no? Después de que hubo un terremoto, va a haber una catástrofe. A él se refiere. Causa-efecto. Relación de antonimia. ¿No bien? De los antónimos. Negro-blanco. Sano-enfermo. Leso-lieso. Muy bien. Así es como diría ser. Antónimos. Lo contrario de la palabra. Relación de secuencialidad. ¿No? O sea, de secuencia. Clases de creo. O sea, ¿a qué se debe de consecuencia? Que un de creo, el de creo, no va a haber si no hay clase. ¿No? O sea, primero tiene que ver la clase, luego va a haber el de creo. ¿No? A eso se debe de consecuencia. Calor-ardor. ¿No? Para que haya ardor, tiene que ver demasiado calor. A eso es lo que se refiere con secuencia. Relación de elemento adjunto. ¿No? O sea, un elemento tiene que estar adjunto. ¿No? Hijo-familia. ¿No? Para que sea familia, sí o sí tiene que ver lo que es un hijo. Muy bien. Si no va a haber un hijo, no va a ser familia. ¿No? O aunque sea un mascote, tiene que estar ahí. Muy bien. Para que se llame una familia. Muy bien. O muchas personas a veces lo llaman familia solamente al esposo y a la esposa. Nada más. ¿No? Pero no hay hijos. ¿No? Para que sea una familia, sí o sí tiene que ver lo que es un hijo. Ese se va a formarse lo que es una familia. Muy bien. Relación de función. Muy bien. Función. Venta-vendedor. Muy bien. Su función. Si una persona está en una venta, ¿qué función va a cumplir esa persona? Va a ser de un vendedor. Muy bien. O sea, de un médico va a ser un doctor. ¿No? A eso se refiere, ¿qué función va a cumplir? Muy bien. Relación de semejanza. ¿No? Semejanza. Preludio, prefacio. Muy bien. Ambos tienen semejanza. Esto es similar a lo que es a un sinónimo. Muy bien. Similar. Similar. Muy bien. A eso se refiere con relación de semejanza. Relación de reciprocidad. Muy bien. Reciprocidad. Cazador-presa. Muy bien. Así es como vendría. Siguiente. Relación de género y especie. ¿No? De género a especie. ¿No? El perro, canino. Primate, gorila. Este es el género. ¿No? El perro sería el género. ¿Cuál sería la especie? Canino. Bueno, aquí vendrían las especies que habría. Muy bien. De primate hay varios primates. Es el género general. Gorila, chimpancé. ¿No? Similar a eso. Relación de medio y o instrumento. Muy bien. De medio e instrumento. Doctor bisturí. ¿No? O sea, ¿a qué se refiere con medio y o instrumento? Se refiere a que un doctor, sí o sí un doctor va a utilizar lo que es un bisturí. ¿No? Un mecánico va a utilizar lo que es un llave de tuercas. Un profesor va a utilizar lo que es un marcador o una pizarra. A eso que se refiere con medio y o instrumento. Muy bien. Relación de continuidad. ¿No? De continuidad. De que tiene que continuar. ¿No? Lunes. ¿El lunes qué le sigue? Le sigue lo que es el martes. ¿No? De Navidad. ¿Qué le sigue después de Navidad? ¿No? Le sigue lo que es Año Nuevo. Luego de Año Nuevo le sigue lo que es Reyes. ¿No? Así es lo que significa su continuidad. Tiene que continuar. Como los números, una secuencia. Luego, relación de instrumento a profesión. Profesión. ¿No? Instrumento a profesión. ¿No? Lima. Cerrajería. ¿Quién va a utilizar una lima? Si o si va a ser lo que es un cerquero. Bien. Esto es similar a la relación por medio y o instrumento. Es similar. ¿No? Pelota futbolista. ¿No? A eso se refiere. Relación de inclusión. ¿Bien? Color rojo. Inclusión. Un color. ¿No? Todo, cualquier color aquí vendría a ser. Rojo, negro, cualquiera. ¿No? O puede ser mueble. Algo general. ¿No? Mueble. Y aquí vendría a ser lo que es silla, mesa. ¿No? Es lo que vendría a ser. Relación de producto final. Final. Barman. Trago. Barman. Cocteles. ¿No? Cuando un barman. O sea, ¿a qué se refiere con producto final? ¿Qué es lo que va a preparar? Es lo que se está refiriendo. ¿Qué es lo que va a preparar? ¿O qué es lo que va a hacer? ¿No? Un barman siempre va a preparar lo que es un trago. O un cóctel. Es lo que se está refiriéndose. ¿No? ¿Bien? Relación de derivación. ¿No? Sus derivados. El tabaco. El cigarrillo. ¿No? Porque un cigarrillo. Sí o sí. Va a ser derivado por un tabaco. O va a tener lo que es un tabaco. ¿Muy bien? Es lo que se refiere. Relación de objeto a característica. ¿No? Azúcar dulce. Característica. ¿A qué se refiere? ¿No? A que si el azúcar, ¿no? Con tanto azúcar, ¿qué va a ser? ¿No? Va a formar lo que es dulce. Muy bien. Es lo que se refiere con objeto de característica. Relación de magnitud. Isla, continente. ¿Muy bien? Relación de materia prima o producto. ¿No? Materia prima o producto. Lana, chompa. Cacao, chocolate. ¿No? Es a lo que se refiere. ¿Muy bien? De materia prima. ¿No? La lana es una materia prima y va a ser lo que es una chompa va a salir. Bueno, no siempre una chompa puede salir. Otra cosa puede salir. ¿No? El cacao va a ser decir lo que es el chocolate. Muy bien. Entonces, eso es lo que es el... Perdón. La analogía verbal. Muy bien. Para aquí, para resolver como las analogías verbales, sí o sí tenemos que tener un amplio léxico. Muy bien. Nuestro léxico tiene que ser muy alto para poder comprender. Muy bien. Y también tienes que comprender, generalmente en las analogías, solamente entra lo que es de sinonimia. Y antonimia. Muy bien. Eso es lo que más entra. Sinonimia y antonimia. Los demás, no. Casi no entra demasiado. Muy bien. Casi no entra. Muy bien. Ahora sí. Vayamos a lo que es a los ejercicios. A ver. Déjenme presentar. Ay. Amén. Ay. Ay. Gracias. Bueno, señores, ahí está, ¿no? Ahí está, una analogía verbal. Muy bien. Vamos con el ejercicio número uno, a ver. Vamos contigo, a ver, Diego. El número uno, ¿no? Dice paciente, no, patente latente, dice. ¿Cuál sería la respuesta? Diego, Diego. Diego, ¿no es Diego? Sí, profe. Muy bien, Diego. ¿Cuál sería la respuesta de patente latente? Muy bien, ¿qué es patente y latente? A ver, primero, ¿qué es patente? Patente significa descubierto, algo notorio. Muy bien, significa patente. Latente significa algo oculto y escondido. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de analogía verbal es? Si patente es algo descubierto y notorio y latente es... ¿Qué tipo de analogía verbal es? Diego, ¿la C sería? ¿Qué tipo de analogía verbal es? ¿Qué tipo de analogía verbal es? Extrovertido e introvertido, ¿verdad? Sí. Muy bien. Eso sería. Muy bien, a simple vista, eso es lo que sería. Los demás grandios ocultos, eso no hay nada que ver, ¿no? Lo cuas, lacónico, tampoco. Muy bien. Despierto y copado, no. ¿Verdad? Ideal, no. Muy bien, entonces, la respuesta vendría a ser extrovertido e introvertido. Muy bien, a simple vista, sí. Sí, eso es lo que vendría a ser. Muy bien, Diego. Muy bien. Vamos con el siguiente. Que dice, enhebrar y bordar, dice. Enhebrar. Vamos contigo, bueno, Juan Barrera. Juan, ¿nos crees, Juan? Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta de enhebrar y bordar? A ver, te doy la pista. Enhebrar significa pasar, ¿no? El hilo por el ojo de una aguja. Muy bien. Eso es enhebrar. ¿Qué es bordar? Bordar significa adornar una tela o piel, ¿no? Labrándola en relieve. Es lo que significa bordar. Muy bien. Entonces, entre estos términos, lo que existe ahí, existe una relación de contigüedad. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Juan? La D. D. Hacia de limpiar. Bueno, Juan, no sería la D. D, ¿verdad? Hacia de limpiar. No vendría a ser la D. ¿Por qué? Porque ¿qué es asear y limpiar? ¿Qué significa contigüedad, no? Contigüedad, ¿no? Primero tienes que enhebrar la aguja, ¿no? Poner. ¿Qué era enhebrar? Era poner, ¿no? El hilo en el ojo de la aguja. Cuando vas a hacer eso, ¿qué vas a hacer? Vas a bordar, ¿no? Eso es lo que te estás refiriendo. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Asear y limpiar no es lo mismo. ¿Qué es asear para ti? ¿Qué es asear para ti? Limpiar son sinónimos, ¿no? Porque, ¿qué está diciendo aquí? Primero, como te dije, ¿no? Primero tienes que enhebrar, ¿no? No vas a bordar. Sí o sí vas a hacer eso, ¿verdad? O vas a coser tu ropa. Eso se refiere con bordar. Muy bien. Pero si tú elegiste la D, ¿asear y limpiar? No. ¿Cómo son sinónimos? ¿No? Si vas a asear primero, ¿qué vas a hacer luego? ¿No? No vas a limpiar, ¿verdad? Eso no se refiere. ¿No? La D no vendría a ser. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Juan? Juan, ¿cuál sería la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, empezamos con la E. Sembrar y labrar, ¿no? Esta oración estaría bien, pero si estuviese al revés, ¿no? Porque, ¿qué es sembrar para ustedes? ¿No? Sembrar es arar la tierra, ¿no? Es arar. Y labrar, ¿qué es labrar? ¿No? Es trabajar en el campo, ¿no? Estaría bien si labrar y luego sembrar, pero no, esto está de vez, ¿no? Entonces, la E tampoco sería. Es dar y corregir, ¿no? Esto sí, parece ese sentido, ¿no? Pero es dar y corregir no es, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay personas, por ejemplo, que cuando esran, no corrigen ese mismo dato, ¿verdad? O hay personas, por ejemplo, que no admiten su error, ¿verdad? Eso es lo que hacen. Entonces, es dar y corregir no vendría aquí. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta sería la C. Pensar y expresar, ¿no? Porque cuando tú piensas, cuando tú quieres decir algo a alguien, primero piensas. Cuando tú piensas algo, luego te vas a expresar, ¿no? Entonces, tienes relación. Dar. A eso es a lo que se refiere. Muy bien. Enhebrar y bordar. La respuesta vendría a ser pensar y expresar. Muy bien. Muy bien. Vamos con el siguiente. A ver. Muy bien. A ver. Vamos contigo, Diego. Amargo. No. Amargor. Sabor. Dice. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta, Diego? A ver. ¿Qué es amargor? ¿No? Bueno, es un sabor amargo. ¿Qué es sabor? Es la sensación que ciertos cuerpos producen en el órgano del gusto. ¿No? O sea, la lengua. Muy bien. Eso vendría a ser. Entonces, ¿cuál vendría aquí a ser la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Sí, pero no veo las respuestas. Ahora sí. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. ¿No? Te dije que amargor es el sabor amargo. Sabor es la sensación que ciertos cuerpos producen en el órgano del gusto. O sea, la lengua. Muy bien. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta? La C. La C. Buenos días. Homicidio y delito. Muy bien. No vendría a ser homicidio y delito. ¿Por qué? A ver. Esta relación, por ejemplo, amor, perdón, amargor y sabor es de relación de especie a género. Muy bien. Especie a género. Entonces, por ende, podemos decir que el amargor es una especie de sabor. ¿No? A eso se está refiriéndose. Muy bien. Entonces, no vendría a ser eso. Homicidio, delito. Muy bien. Entonces, ¿cuál vendría a ser aquí? ¿Cuál vendría a ser aquí? ¿La B? La B vendría a ser. Exacto, ¿no? Porque usted se tiene que preguntarse, ¿qué clase de sabor es el amargor? Eso es lo que usted tiene que preguntarse. Muy bien. ¿Qué clase de sabor es el amargor? ¿No? Es tipo amargo, es. Muy bien. Entonces, como decía, diciendo, es de especie a género. Entonces, aquí la respuesta vendría a ser la B. ¿Por qué? Zencor y sentimiento. Porque el rencor es un sentimiento desagradable, ¿no? Que genera disgusto. Muy bien. Eso es lo que es la B. Muy bien. Ahora, si hemos escogido lo que es la C, el homicidio es un acto de efectos desagradables. Nada más, ¿no? No se trata de una sensación, sino de una acción ilícita. Muy bien. Eso es lo que se trata la C, ¿no? Muy bien. Homicidio y delito, ¿no? Es una sensación ilícita. Muy bien. No podemos, o sea, aquí, ¿no? Amargor y sabor. Hay varios sabores, ¿no? Hay varios sabores. A eso me refiero. Hay varios sabores. Hay el dulzor, el salado, no sé, el amargor y dulce, ¿no? Si yo elijo el homicidio y delito, ya muy bien, delito está bien. Pero, ¿qué tipo de homicidios hay? ¿No? A eso me refiero. Muy bien. Entonces, la respuesta está muy bien. La respuesta sería la B. Rencor y sentimiento vendría a ser. Muy bien. Vamos contigo, Juan. El número cuatro. ¿No? Pintura, color. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? ¿No? Pintura, color. Pintura, color. ¿Qué es pintura? La pintura es el arte que, bueno, la pintura es el arte de representar un objeto en una superficie, ¿no? De colores convenientes. ¿Y los colores? Bueno, el color es una sustancia preparada para pintar o teñir. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de celebración es esto? ¿No? Es tipo de celebración de materia prima. ¿No? Eso se está refiriendo. De materia prima. Muy bien. Entonces, ¿cuál vendría a ser aquí, señores? Juan. ¿Cuál vendría a ser aquí, Juan? Pues, bueno, el cristal. Sí. Entonces, ¿qué tal? Juan, Juan ¿Cuál vendría aquí la respuesta? ¿Cuál es eso? A, B, C, D o E La A La A Muy bien Música Y notas ¿No? Excelente Muy bien Ese vendría a ser la respuesta ¿No? ¿Por qué? Porque si Pintura y color ¿No? ¿Qué era la pintura? La pintura era Un objeto ¿No? De una superficie Con colores convenientes ¿No? Y el color es una sustancia Preparada ¿No? Para teñir O para pintar ¿No? O sea, aquí Los dos Se van a juntar Sí o sí No pueden ir Por separado Si tú vas a pintar algo Sí o sí vas a necesitar Lo que son Colores ¿Verdad? Sí o sí vas a necesitar colores Sí o sí ¿No? A eso se refiere Vean No puede ser la E Literatura Talento No puede ser ¿Por qué? Porque una obra literaria No siempre está hecha con talento Está hecha con palabras ¿No? A eso se refiere Muy bien Agua Oxígeno Tampoco vendría a ser Esto la respuesta ¿Por qué? Porque el agua El agua ¿De qué está conformado? ¿No? No solamente está conformado De oxígeno También está conformado De que es de hidrógeno Muy bien Entonces aquí Agua y oxígeno No vendría a ser La respuesta vendría a ser Lo que es La música y la nota Porque cuando tú vas a Realizar Una música Sí o sí vas a hacer Lo que son Notas musicales ¿Verdad? Sí o sí vas a hacer Lo que son Notas musicales Ya sean Do, re, mi, fa, sol ¿No? Sí o sí vas a hacer Una nota musical Muy bien A eso es a lo que se refiere Muy bien Juan Muy bien Vamos con el siguiente Diego A ver Aquí vamos a bajar Diego Tenemos Frontera País ¿No? Frontera País Tenemos Muy bien ¿Qué es Frontera Y qué es País? A ver Vamos a leer ¿Qué es frontera? Frontera Es Es el Es el Confín De un Estado ¿No? Es la frontera Es el confín De un Estado Y país Es la nación Región O territorio ¿No? Eso es Frontera Es el confín De un Estado Y país Es una nación Región O territorio Muy bien Eso es lo que es Frontera Y país Muy bien Aquí la relación Analógica Es De parte A todo Muy bien Entiendan muy bien Esa parte De parte A todo Muy bien Entonces ¿Cuál Vendría Aquí Esa es la respuesta Diego La E La E Hito Y Territorio Muy bien Bueno No es la E Muy bien No es la E Muy bien ¿Por qué? ¿Qué es Hito? ¿Qué es Hito? Muy bien Hito Bueno Hito es una piedra O una columna ¿No? Que está fijada En el suelo ¿No? Y que indica Una marca La dirección De los De caminos Eso es Un hito Muy bien Y territorio No vendría Tampoco aquí Al caso ¿No? O sea Hito Y territorio Son sinónimos Muy bien Eso es lo que está Referiendo Hito Y territorio Son sinónimos Muy bien Entonces ¿Qué hemos dicho? ¿Qué era frontera? Era el confín De un estado País Es una nación O región Muy bien ¿Qué tipo de analogía Es esta? Es una analogía Parte A todo Muy bien Ese es el tipo De analogía Entonces ¿A qué cuál sería La respuesta? La respuesta Vendría a ser Lo que es La C Lindero Y Terreno ¿Qué es un lindero? Lindero Es el límite ¿No? Es el borde De un Terreno Eso es Un lindero ¿Y qué es Terreno? ¿No? ¿Qué es Terreno? Terreno Es el límite Al que una persona Tiene ¿Verdad? Entonces Esa sería la respuesta Muy bien Lindero y terreno Frontera País Todo país Va de lo que es Una Frontera A eso es A eso es lo que Yo me refería Muy bien Un terreno Es un terreno Muy bien ¿Qué es un terreno? ¿No? Es una Bueno Es una Tierra Muy bien Es un planeta O globo Tezaco Aquí dice ¿No? Pero todo terreno Va a tener Lo que es Un lindero ¿No? Va a tener Un lindero Va a tener Un límite ¿No? Vamos a Delimitar Los terrenos Muy bien Es lo que pasa ¿No? Cuando una persona Compra un terreno ¿Qué pasa? ¿No? El vendedor ¿Qué hace? ¿No? Le muestra los papeles Y le dice De aquí Hasta aquí Es tu terreno ¿No? Y de ahí Hasta ahí Se llama lo que es El lindero Muy bien Entonces La respuesta Vendría a ser Lo que es La C Muy bien Vamos con el siguiente Vamos contigo Juan ¿No? Unisonancia Y Coro Muy bien ¿Qué es Unisonancia? Muy bien Unisonancia Es la Concurrencia De dos o más Voces O instrumentos ¿No? O sensibles palabras De un mismo Tono De música ¿No? Eso es una Unisonancia Muy bien ¿Y qué es el coro? El coro Es un conjunto De personas De unidas Para Cantar Muy bien Eso es Los significados De las dos Palabras Unisonancia Quiere decir Un mismo Tono De música Muy bien A eso se refiere El coro Un conjunto De personas De unidas Para Cantar Muy bien Entonces ¿Cuál Aquí vendría a ser La respuesta? La C La C Muy bien Estudio Y Alumnado ¿Verdad? No vendría a ser Lo que es la C ¿No? Unisonancia Y coro ¿No? No vendría a ser eso ¿Por qué? Porque cuando ¿Qué es el coro? ¿Qué hemos dicho Que es el coro? El coro Es un conjunto De personas Que van a Cantar Y al cantar Estas personas ¿Qué van a formar? Van a formar Lo que es Una Unisonancia Muy bien Van a cantar En un mismo Tono Eso se está Refiriendo Muy bien Un alumno ¿No? Estaría bien Un alumnado Muy bien Un alumnado Un alumno No siempre No siempre Va a estudiar Toda cosa ¿Verdad? Un alumno ¿Qué va a hacer? Un alumno No siempre Estudia Una sola cosa Va a estudiar Otras cosas Más Va a aprender Otras cosas ¿Verdad? ¿Verdad? Solamente Va a hacer Una sola cosa El coro Va a cantar Y cuando va a cantar Va a tener Un solo mismo Tono De música Entonces El alumnado Sería así Un alumno No va a estudiar Una sola cosa ¿No? Cuando usted Estaba en Estudiado Pero ¿Qué han estudiado? Han aprendido Lo que es Matemáticas Química Física ¿No? Música Incluso han aprendido ¿No? Han estudiado Muchas cosas Eso es lo que se refiere La C Muy bien Entonces ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? La respuesta Vendría a ser Lo que es La E Conformidad Y Asamblea ¿Por qué? ¿Qué es una Asamblea? ¿No? ¿Qué es una asamblea? Bueno Asamblea Es Es una agrupación De personas ¿No? Es una agrupación De personas Una asamblea ¿No? Y estas personas ¿Qué van a hacer? Van a llegar En armonía De opiniones Emitidas ¿No? Y eso se llama Lo que es una Conformidad ¿Verdad? Las personas Que entran En asamblea Van a llegar A lo que es En una Conformidad En asamblea Van a tener Lo que es Vaya Opiniones ¿No? Pero todos 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 Van a suger Solamente Una sola Idea Y eso Va a ser Una Conformidad ¿Muy bien? Eso es lo que se refiere Señores Muy bien Vamos con el último Diego Vamos contigo Diego El último Tierra Lodo Muy bien Tierra Lodo Muy bien Tierra El suelo ¿Y qué es El lodo? El lodo Es la mezcla De tierra Y agua ¿No? O sea El barro Por decirles Muy bien Entonces ¿Cuál sería La respuesta? Señores Vamos contigo Diego A ver ¿Cuál sería Diego? Diego Eso va a ser El de Este es el El de Si volvemos Diego Diego La D La D Detergente Espuma ¿Verdad? La D Muy bien Excelente La D Vendría a ser La respuesta ¿No? ¿Por qué? ¿Qué dice aquí La teoría? ¿No? Tierra Bueno Es una materia Inorgánica ¿No? Que está O que se compone El suelo ¿Qué es el lodo? Es la mezcla De tierra Y agua ¿No? O sea Lodo tiene que ser La mezcla ¿No? Aquí Detergente Y espuma Esa sería La respuesta ¿Por qué? Porque si nosotros Mezclamos El detergente Con el agua ¿Quién nos va a dar? Nos va a dar Lo que es La Espuma Eso es lo que se refiere Muy bien señores Eso es lo que se refiere Muy bien señores Eso sería todo por hoy Muy bien Señores Mañana Vamos a practicar más Ahora sí Mañana vamos a practicar Todo lo que hemos avanzado Muy bien Todas las Todos los Sazonamientos verbales Que hemos avanzado Vamos a poner en práctica Mañana Muy bien Mañana Vamos a aprender Lo que es Sinonimia Antonimia Analogías Términos excluidos Y oraciones Incompletas Mañana Yo mañana Ya les voy a hacer ejercicios Y mañana Vamos a Yo